Yo creo que no le tienes miedo a nada, que voy a terminar con esa pregunta que te he hecho al principio, muy clara, muy clara, tengo la respuesta, no le tienes miedo a nada, pero seguro que tienes a una contrincante entre ceja y ceja que tienes esa gana de voy a por ti. Siempre tenemos, el boxeo o las artes comerciales se miden por un ranking, entonces siempre la que está por encima o la que ves que está subiendo no quiere, entonces estás siempre entrenando para esa chica, pero normalmente siempre es a la que te pone, te dicen vas a pelear con una francesa, 57 kilos, tiene tantas peleas, entonces pues tú ya, la mente va a esa chica que no es en general. Bueno, esa es de tus manos, esto se resiente con los, porque te veo que los nudillos lo tienes así un poquito como inflamado, de los puñetazos, ¿esto se resiente mucho o es más la muñeca cuando golpeas? No, hay que protegerse mucho las manos cuando estás entrenando porque las muñecas se te abren, entonces pues para entrenar todos los días tienes que protegerte, un boxeo tiene que protegerse mucho porque tú cuando llega la pelea tienes que protegerte porque imagínate que una semana antes te hace una brecha o te rompe una costa, ya no puedes pelear, entonces estás lesionado, no puedes competir, o te hacen un corte, tienes que protegerte, sobre todo cuando estás llegando la pelea tienes que protegerte mucho, solo las sparring ya las últimas semanas no se hacen porque puede haber un churro entre el compañero en la cabeza, entonces pues ya el nivel se va conformado, va llegando la esa en la última semana ya el trabajo específico. El último campeonato, el que ganaste el K1, estabas malita, cuando te subiste al rin, ¿qué pasó? Sí, pues hice varias peleas y en la final, no sé si fue por la comida del hotel, me puse mala y digo, madre mía, ahora en la final, ¿qué hago yo? El médico barajando de que indispuesta no podía subir al rin y digo, yo subo al rin, yo subo a pelear y entonces pues nada, subí y gané. No me puedo imaginar. Y gané. Si subiste enfermita, que tenías el estómago tocado y ganaste, si llegas a subir al 100% o no sé lo que te hubiera durado. Hice otro trabajo, ¿no? Porque tenía que pegarle y moverme porque se me quedaba quieta y me entraba, digo, aquí lo he hecho todo yo, no hay gente de día. Esto no puede ser, no puede ser porque entonces llegar hasta ahí, bueno, por una enfermedad, es que mala suerte, ¿no? Pero es lo que digo, lo llevo en la sangre, este deporte yo lo llevo en la sangre, entonces para mí esa enfermedad no... Hay momentos que a lo mejor lo he pasado mal entrenando, es que el entrenamiento es lo que acabas de leer. El entrenamiento tiene que ser tan duro que cuando tú llegas a una pelea es un paseo, no tiene que ser nada. Tienes que haberlo llevado, la pelea se gana en los entrenamientos, en el día a día, de salir llorando, de decir, no puedo más. Y entonces llega tu marido, tu entrenador y te sube, ¿no? Te dice, ¿cómo que no puedes? Tú estás aquí porque quieres. Y tú eres muy afortunada porque tienes a tu lado una persona que te apoya y que te anima, te empuja y te dice, tú puedes, eres capaz. Entonces eso es una ventaja, ¿no? Todas las mujeres que tienen un marido que no se dedica a eso, tienen esa ventaja, ¿no? Y a veces también podemos flaquear si la persona que nos acompaña a ella. Sí, el deporte es una montaña rusa, ¿no? Estás aquí psicológicamente que te viene algún problema y te viene aquí. Entonces no te puede afectar porque si no el entrenamiento no vale para nada. Ese día tú tienes que estar llorando y estás 100%, sobre todo cuando llega la pelea. ¡Qué barbaridad! Me encanta hablar contigo porque tienes una fuerza increíble. No tiene nada que ver con la física, ¿eh? Y aunque estando afónica nos has llegado a todos. Nos gusta más incluso el boxeo, después de escucharlo de tu voz. Que nos ponen esos campeonatos de boxeo a las tantas de la madrugada y es muy difícil verlo. Es lo que dices tú, es un deporte que no lo valoramos lo suficiente ni siquiera en los medios de comunicación. Nosotros aquí sí te valoramos, eres una campeona. Es de Puerto Lumbreras, es de nuestra región de Murcia. Nos sentimos muy orgullosos de ella. Maricar, me ha sido un placer que estés con nosotros entre mujeres. Escuchar tus consejos y sobre todo ese afán de superación que a muchas el miedo al fracaso es lo que nos tira para atrás. Y es de, va, no lo intento porque no voy a ser capaz. Tú lo has intentado todo y has creído que eres capaz y lo has sido. De dónde me queda, de dónde me queda. Estamos muy pendientes de ti a ver qué es lo que pasa en diciembre. Dices que es el... Sí, diciembre y enero están barajándolo, pero sí, me van a hacer en Murcia el campeonato de España. Es profesional. Eso también es grande, ¿no? Hacerlo aquí en Murcia. Quería hacerlo, porque siempre me toca pelear fuera. Digo, ¿cuándo una aquí en mi tierra, no? Y entonces pues espero que se haga. O sea, por todas y estaremos allí animándote y arropándote como buenos murcianos que somos, que tenemos que estar dándote todo nuestro aliento y todo nuestro ánimo. Gracias, Marica. Gracias a vosotros. Decía el periodista norteamericano McLaughlin que todos estamos hechos de carne y de una fibra milagrosa llamada coraje. Y a coraje, Maricarmen, no le gana nadie, ni hombre ni mujer. ¿Qué más da? Porque no harás nada en este mundo sin coraje. Es la mayor cualidad mental junto al honor. Se teme a lo de...